Buenas tardes chicos, mirad, perdonad que no haya podido subir antes el vídeo, pero lo he hecho antes, ocupaba mucho espacio y no podía. Lo subo ahora. Mirad, en el ejercicio 5 de matemática de la página 127, si no me equivoco, dice En el entrenamiento de baloncesto estos son los datos de los mejores jugadores. Tenemos los datos de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, Sofía decimos que encesta 3 canastas de cada 5. Víctor 8 de cada 20. Carla 4 de cada 8. Gemma 3 de cada 4. Y Arón 9 de cada 15. Lo que nos pide el ejercicio es que expresemos en una tabla tanto el porcentaje como la fracción como el número decimal de cada uno de ellos. La tabla quedaría algo así. Y se lo tapo porque ya está hecho, aunque ahí se ve un poquito. Sería algo así. En esta columna el porcentaje, la fracción y los decimales. ¿Qué haría yo para hacer este ejercicio? Pues mirad, tenéis que tener en cuenta que ya sabemos aplicar la regla de 3. Por lo tanto, tenemos que saber que, por ejemplo, cogemos el ejemplo de Sofía. Sofía dice que encesta 3 canastas de cada 5 que he lanzado. Es decir, ¿cuánto es el total? 5. ¿Vale? Por lo tanto, si 5 canastas son el total, es decir, el 100% de las canastas, 3 canastas, ¿cuántas serán? No lo sabemos. Es lo que tenemos que despejar, ¿vale? Si veis, ya lo he hecho aquí antes, que es el vídeo que grabé antes, estaría aquí. Si 5 canastas que lanzo son el total, o sea, si metiese las 5 serían el 100% de acierto, 3 canastas, ¿cuánto será? Ahora, despejamos la X. Sabemos que tenemos que multiplicar en cruz, 3 por 100, perdón, que son 300, eso no tengo que hacerlo, y ahora sí divido entre este numerito, que me queda solo. Me sale 60, me vengo a mi tabla y veo que 60 es el 60 que me sale, el porcentaje. La fracción sería 60 partido por 100 y el décimo es 0,6. Lo que tenemos que tener claro es que la cantidad total, en este caso, de este ejercicio, de lanzamiento es el 100% y tenemos que saber el porcentaje que representa los lanzamientos acertados. Por lo tanto, si Víctor, si 20 son el 100% de los lanzamientos, 8 lanzamientos correctos, o acertados, digamos, serán X. ¿De acuerdo? Pues espero que haya servido y que os sirva de ayuda.